Buenos días amigos y amigas de YouTube, el día de hoy el video va enfocado en una idea de cómo hacer un pivote o una bisagra para sus proyectos de puertas o en lo que quieran utilizar pues pero es más que todo para puertas muy pesadas entonces les voy a enseñar un poco cómo las fabricamos nosotros acá en el taller qué tipo de herramienta utilizamos y entonces ya les voy a enseñar por acá para qué son estos esto es una puerta va empivotada al centro la cual va a llevar tres materos que va a ir muy llenos de tierra por lo cual va a quedar muy pesado entonces necesitamos un pivote de buena calidad que no se nos frene y quede muy suave la puerta listo y duradera que no vaya vamos a tener un daño o algo y nos toque pues ir a solucionar ya en un trabajo ya terminado pues sería muy molesto entonces les quiero mostrar este rodamiento un rodamiento de carga axial lo vemos va instalado en este buje esto es una barra perforada aquí vemos ya la cuna del rodamiento esta es la otra parte ya está instalada ahí el cual ingresa de esta manera y esto es carga axial o sea que esto le vamos a poder poner mucha carga y el rodamiento nos va a trabajar muy bien listo tenemos este otro que este lo vamos a utilizar en la parte superior pues esto ya es un rodamiento convencional pero esto no es como no va a ser carga axial sino que va a ir en la parte de arriba entonces nos va a trabajar en la como debe ser ya que este rodamiento la fuerza la tiene es así cierto el trabajo de esta manera ya que si le metemos la carga así se nos va a dañar el rodamiento muy rápido eso pasa mucho con las chumaceras muchos usan chumaceras y de pronto si la puerta es muy pesada la chumacera no va a durar mucho ella en su momento bien pero al pasar de los días o del tiempo la chumacera tiende a dañarse por esta carga porque la chumacera también y de igual manera es para este trabajo así radia cuando la puerta es liviana pues la chumacera nos puede aguantar pero cuando es de gran peso lo mejor es usar este tipo de rodamiento listo para que lo tengan ahí en cuenta los que están iniciando pues en el tema para que vayan conociendo un poco es un tipo de bisagra muy fina la pueden utilizar en puertas demasiado pesadas entonces volvemos acá al dibujo en este caso la podemos trabajar de esta manera o de esta manera pero en la parte siempre de abajo listo para que nos haga la carga en este caso yo la voy a trabajar de esta manera en la parte de abajo la cual esta balinera me va a ir metida entre un tubo entre el tubo principal de la puerta y porque lo voy a instalar así para evitar el polvo de barrio si yo lo instalo en el piso porque esto se puede instalar de igual manera en el concreto pero cuando estemos hagan aseo o o barran pues por así decirlo todo el polvo del barrio se va a ir acá al rodamiento y se va a deteriorar muy rápido o se va a frenar o va a comenzar a hacer chasquidos pues como como muy feos por el mugre que ingresa listo entonces por este en este caso lo va a instalar de esta manera y va a quedar muy estética la puerta eso es buscar siempre en los trabajos buscar una buena estética y una buena calidad listo para que lo tengan presente de igual manera este va también metido acá en el tubo va ingresado en el tubo y acá yo procedo a instalar una platina les coloco acá un ejemplo una platina soldada con perforación la cual este pivote va a ir asegurado a la estructura o al piso en este caso este sería en el piso listo iría acá chazado la puerta ingresa y chazamos acá nuestra platina más adelante les voy a mostrar el proceso de la puerta como queda ya instalada para que ya tengan una idea mejor de como los voy a utilizar pero ustedes ya van a tener de pronto la oportunidad de de hacer una puerta un puertón para una para una finca que es siempre empivotada en un solo lado y va a haber siempre un peso este rodamiento lo pueden utilizar siempre va a ir en la parte de abajo donde va a ser la carga donde va a soportar todo el peso de la puerta y en la parte de arriba pueden utilizar entonces la chumacera o un tipo de rodamiento igual como este para que tengan acá la idea este rodamiento de arriba lo que va a hacer es sostener la puerta y ya nos va a trabajar las pistas de los lados ya que la fuerza va a ser lineal hacia allá y esta va a ser axial la que va a ser la carga pues de todo el peso de la puerta entonces amigos los esperamos en el próximo video apenas tengamos la puerta terminada lo subiré de una y bueno amigos los invito a que si suscriban a nuestro canal y vamos a seguir dando este tipo de ideas cosas que pasan en el taller yo voy a tratar de estar subiendo este tipo de contenido entonces amigos espero les guste se suscriban a nuestro canal nos den like y nos comenten alguna duda ahí vamos a estar siempre listo amigos hasta la próxima vamos a ver